Música Para los bravos, traigo este ritmo Para que se pongan todos a bailar Ya se ha formado la salsa buena Y el sol de los cueros salen a bailar Si te coger una toca, llévate bien el compás Aprende bien los cueros, para que los bravos puedan bailar Ya se ha formado la salsa buena Ya se ha formado la salsa buena Y el sol de los cueros salen a bailar que los estoy invitando a que se metamos a la aparición. ¡Vamos, somos amigos! Hay que ser bien bravo para la muerte. Si se me gusta el talento, felicitita, sueño de sentir. En cuñadas alzanas avanzan que estando aquí. Hay que ser bien bravo para la muerte. Hay que ser bien bravo. Con esa cuenta, solero, no vas a pasar. Hay que ser bien bravo para la muerte. Pero no pierdas la creencia. Tiempo es para la genera. Hay que ser bien bravo para la muerte. Y aquí yo sigo esperando para dar esta adicción. Y así podrás enseñar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!